¿Qué es la reconversión monetaria? Como en las dos oportunidades anteriores, con la reconversión monetaria se busca eliminar una cantidad de ceros al cono actual y así facilitar la realización de transacciones y contabilidad, simplificando de este modo todo lo relacionado con la expresión de la moneda. En esta oportunidad, con la reconversión trata sobre la eliminación de seis ceros al cono actual y su reexpresión, manteniendo la denominación de bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de octubre, toda transacción y expresión en moneda nacional se dividirá entre un millón, eliminando de este modo seis ceros. El bolívar digital, nombre determinado por el ejecutivo para el nuevo cono monetario, vendrá acompañado por una moneda y cinco billetes que coexistirán con el cono anterior. Estos son los billetes del actual cono monetario que continuarán circulando para facilitar las transacciones y pagos exactos con la implementación de la nueva expresión monetaria. Los billetes de 10.000, 20.000, 50.000, 200.000, 500.000 y un millón de bolívares, coexistirán como parte de la moneda de curso legal hasta que el Banco Central de Venezuela así lo informe. Con la nueva expresión monetaria se eliminan seis ceros a la moneda nacional. Un millón, un bolívar, 500.000, 50 céntimos, 200.000, 20 céntimos, 50.000, 5 céntimos, 20.000, 2 céntimos y 10.000, 1 céntimo. En el caso del bolívar, el tipo de cambio seguirá calculándose a partir de las operaciones de compra-venta de divisas de personas y empresas a través de la mesa de cambio de las entidades bancarias. Es importante resaltar que la reconversión es aplicable a todos los ámbitos de la economía. Esto quiere decir que es aplicable a los salarios y precios, no afectando o generando aumentos en los precios o en la inflación. Se trata de una reexpresión de la moneda, no un factor que impulse el alza de precios de productos y servicios. Pero, ¿cómo se expresará la nueva moneda? ¿Cómo funciona el redondeo? ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta la fecha, ¿cuántas reconversiones monetarias hemos tenido? Lamentablemente, esta sería la tercera reconversión en los últimos 15 años, donde en total estaríamos hablando de la eliminación de 14 ceros de la moneda y por ende todos los problemas económicos que se explican, como la inflación sostenida, caída del poder de compra, contracción del PIB y otros. Muy anterior a las sanciones económicas que datan desde 2017. La primera reconversión fue realizada en 2008 y se eliminaron tres ceros de la moneda, justificando la medida en una mayor eficiencia en el sistema de pagos en el país, consolidar la confianza en la moneda nacional y fortalecer la moneda nacional y lograr la estabilidad de precios. La segunda reconversión, realizada en 2018, eliminó cinco ceros a la moneda y el Ejecutivo justificó la medida como un nuevo sistema monetario para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical. En esa oportunidad, la medida vino acompañada por un aumento exponencial del salario, su amplia es el petro y otras medidas macroeconómicas que lamentablemente no cumplieron su función reguladora de la economía, generando una presión brutal en el mercado interno y los precios, afectando a empresas pequeñas y medianas, llevándolas al cierre o a su minimización. Si a esto le sumamos inseguridad jurídica, una crisis institucional y política de envergadura, y que el gobierno se ha financiado creando e introduciendo dinero inorgánico a la economía, estamos ante una situación de hiperinflación que no solo diluyó la reconversión de 2018, sino que provocó la implementación de una nueva tan solo tres años después. El problema económico ha sido tan intenso que, según el economista Alejandro Grisanti, afirma que en Venezuela los precios de los productos, gracias a la inflación, se multiplican por diez anualmente y en los últimos tres años esa relación ha sido por cien. Esto quiere decir que en 2018 un chocolate valía tres bolívares luego de la reconversión, en el año 2019 valía trescientos, en el año 2020 valía treinta mil, y hoy, en el año 2021, vale tres millones. Si se mantiene esta proyección y no hay medidas que acompañen el cambio del cono monetario, cada dos o tres años habrá que quitarle dos o tres ceros a la moneda. ¿Qué se debe hacer para evitar que sigamos implementando a ver conversiones monetarias en el futuro? Venezuela atraviesa su octavo año de reacción económica, y a pesar de que por pragmatismo el gobierno se ha visto en la necesidad de relajar los controles de precios, expropiaciones, y permitir la dolarización de facto de la economía, y por consiguiente cierta recuperación y oxigenación del sistema, jurídicamente esos controles siguen existiendo y no han sido desmontados, generando desconfianza y por ende ser atractivo a la inversión interna y extranjera. Si a esto le sumamos que los financieros a la importación no existen, o que son muy bajos y hacen más barato importar que fortalecer la industria nacional, no hay una actividad crediticia que permita la inversión gracias a un anclaje legal alto. No hay certeza de que no se volverá a imprimir dinero inorgánico y políticas fiscales rigurosas, opacidad de la presentación de cuentas y el presupuesto de la nación, y una crisis política continua sin solución al corto o mediano plazo, Venezuela no contará con una economía estable que permita controlar la inflación y por tanto vivir nuevas y recurrentes reconversiones.